Ábrenos, don David, porque, mire, hay una situación verdaderamente interesante por parte del Instituto Nacional Electoral. Rechazaron la solicitud de Morena de devolver 200 millones de pesos en prerrogativas. Así, así de balls, ¿no? La rechazaron de sus prerrogativas en 2021. Le voy a compartir una nota que publica la revista Sin Embargo MX. Dice, el Instituto Nacional Electoral rechazó la petición de Morena para regresar 200 millones de pesos de sus prerrogativas en 2021. El INE respondió que es improcedente devolver a través de la autoridad electoral un monto de financiamiento público que ya forma parte de su patrimonio, toda vez que el mecanismo señala que solo se puede renunciar a este antes de que sea entregado. La dirigencia nacional de Morena había prometido devolver 800 millones de pesos, eso es cierto, correspondientes a sus prerrogativas del 2021. Sin embargo, solo ha entregado 150 millones de los prometidos. Morena recibirá 69 millones 550 mil pesos de los 136 millones que recibiría en diciembre debido a las deducciones por multas y sanciones por más de 66 millones de pesos por las presuntas, aquí le quiero agregar yo, presuntas y supuestas irregularidades en las campañas electorales. El pasado 8 de noviembre, Morena envió un oficio a Lorenzo Córdoba a Vianelo solicitando una cuenta bancaria para la devolución de 200 millones para la reintegración del dinero a la tesorería de la federación para la compra de vacunas contra COVID-19. La respuesta del INE, es que le digo esto, es increíble, emitida por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos fue improcedente, ya que versa sobre devolver un monto de financiamiento público que fue depositado al partido político, es decir, que ya forma parte de su patrimonio, de ahí que los recursos deberán destinarse al fin para que se le fueron otorgados. Es decir, mire, cuando Lorenzo Córdoba fue a hacer su comparecencia a la Cámara de Diputados, tuvimos a muchos que le limpiaron el trasero, como Álvarez Maínez, quien aseguró que Morena no regresaba a las prerrogativas que había prometido. Bueno, no estoy defendiendo a Morena, pero Morena está intentando regresar 200 millones de prerrogativas, vamos, de presupuesto que tienen para que sean ocupados en vacunas, y directamente Lorenzo Córdoba les dice que no puede, que es improcedente. No, pues está cabrón, ¿no? Está cabrón, está cabrón la cosa, ¿no? Híjole, ¿cómo la ven? Nos están dando las 7 de la mañana, con 13 minutos en estos momentos, 7 de la mañana, con 13 minutos, hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos. Por supuesto que nosotros le tenemos mucha más información. Al que sí le...